La conversión religiosa del reguetonero Farruko, que en medio de un concierto en Miami, se negó a cantar una canción llamada Pepa, considerada una de sus canciones más exitosas en el año 2021 según la revista Time, y por el contrario, predicó y pidió perdón a Dios por las letras de sus canciones, sorprendió a sus seguidores y a la escena de la música urbana. No sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones, yo no me siento orgulloso de eso, sabrá Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Hoy me paro como un varón para decirle que me perdone como ser humano porque el amor empieza por el perdón, afirmó el cantante puertorriqueño en el escenario Arena de Miami, Florida, Estados Unidos, y es que se declaró seguidor de Cristo. Este hecho ha causado revuelo a nivel mundial. Puedo decir que sí, que lo logré. Tengo todo el éxito del mundo, materialmente. Tuve la canción número uno del año. Pero les digo algo, yo por las noches lloraba, me sentía vacío, yo no podía ver a mis hijos. Sabe Dios a cuánto de sus hijos les hice daño, y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen, como ser humano, porque el amor empieza por el perdón. Pues, ¿qué te decimos nosotros los católicos, Farruko? Bienvenido a casa, somos tus hermanos en Cristo. Para otros pareciera que Farruko había perdido la razón, pero para nosotros y los que sabemos que él vive en Cristo, es el impacto de la presencia de Dios que está en su vida. Y felicitamos a Farruko por su valentía, porque ha tomado la mejor decisión de su vida. Y estas fueron todas las informaciones al día. Recuerda que tu destino final para las noticias de entretenimiento, espectáculos, celebridades, moda, cultura pop, y los shows son de Impulsa TV Farándula, no te olvides seguirnos y darle clic a la campanita de notificaciones. Gracias por sintonizarnos por aquí, por Impulsa TV Farándula.